Nuestro municipio mañana, 24 de octubre, será la sede nacional de esta jornada que organizamos en colaboración con la Asociación Española de Amigos del Libro Infantil y Juvenil. Y lo hacemos en el mes de las letras de Cartagena. Durante este octubre hemos celebrado la Semana de la Novela Histórica, la Feria del Libro, y han comenzado nuestras charlas, conferencias y presentaciones. También, por vez primera y atendiendo a una reivindicación histórica de los cartageneros, hemos abierto las bibliotecas de la Casa de la Cultura todos los sábados. Por eso, permitidme decir que este veroño en nuestra ciudad se pasan más hojas de libros que hojas caen de los árboles. Y eso, sin duda, es muy buena señal. Nunca debemos olvidar que la primera globalización de la cultura llegó con la invención de la imprenta, que tuvo un impacto en su tiempo aún mayor que el que ha tenido Internet en el nuestro. Los libros no solo son el presente, sino un regalo valiosísimo del pasado con el que construir el futuro. Son los ladrillos con los que edificamos, en definitiva, el conocimiento. Esa tarea no se puede entender sin la heroica y abnegada dedicación de todos los profesores anónimos que en nuestra infancia crearon y cuidaron de las modestas bibliotecas de los colegios e institutos. Es a ellos, a quienes va dedicado este día de la biblioteca escolar, al igual que a todos aquellos que, de un modo u otro, nos han hecho ver que el mejor pasaporte es la portada de un libro y el viaje más lejano es a través de sus páginas. Y una de esas personas es Ana Escarabajal, impulsora de esta actividad y una cartagenera conocida por todos. Recuerdo, y espero que nadie se sorprenda, que me aficioné a leer junto con Eric Blyton, gracias a las novelas de Jerónimo Stilton, de la italiana Elisabetta Dani, que por si alguien no lo sabe, es un ratón investigador. Hay quien se aficiona por ser los Holmes y otros, en cambio, lo hacemos con sus sucedáneos. Ese primer libro de Stilton, que compré o me compraron, fue precisamente nuestra añorada y enorme librería Escarabajal, un lugar que forma parte del corazón y de la vida de muchos cartageneros y por el que, Ana, te quiero dar las gracias. En las bibliotecas escolares no solo hay libros pequeños, todos son importantes porque forman los escalones en los que los chicos y chicas se encaraman para asomarse e ir descubriendo el mundo que está fuera de ellos. Antes de ceder la palabra al presidente de la asociación, Jaime García Padrino y Ana Escarabajal, para que nos detallen las actividades que hemos programado con motivo de este día, me gustaría reiterar el agradecimiento de todo el gobierno municipal y particularmente de la alcaldesa a todos los profesores, maestros y maestras que con mucho esfuerzo y dedicación conversan y conservan esos maravillosos rincones llenos de vidas, de intrahistorias, que diría un amuno, como si fueran trajes para nuestros ojos, para ser vividas página a página. Desde esta tarde en Cartagena no solo celebramos los libros que ya forman parte de las bibliotecas escolares, sino aquellos que han pasado a formar parte ya de nosotros. La lectura nos salva y construye refugios de los que siempre salimos ilesos y enriquecidos. Muchísimas gracias al Ayuntamiento de Cartagena, muchísimas gracias a Noelia, y estamos aquí precisamente por esa acogida inmediata de nuestro Ayuntamiento. Yo soy una defensora de Cartagena, lo sabéis, y una defensora de este equipo municipal. No me escondo. Es una realidad que estoy agradecidísima a la labor cultural de nuestro Ayuntamiento. Hace poco hablaba con Jaime diciéndole que nuestro Ayuntamiento actual es un gran defensor de la cultura. No sé si alguna vez dicen no. Yo creo que no. Es decir, creo que es un Ayuntamiento donde todas las voces que tengan que ver con la educación y la cultura tienen un pequeño rincón. Quiero agradecer, además de al Ayuntamiento, a las personas que, gracias a ellas, estamos también aquí. Esta tarde, a las 18 horas, a las 6 de la tarde, estáis todos invitados. Volveremos a presentar el cartel y probablemente leeremos el pregón completo en el IES Mediterráneo. El día 24, mañana, es el gran día. Es el día de la biblioteca. Empezaremos por la mañana con talleres de ilustración y encuentros con autor. Los encuentros serán a las 10 y a las 12, pero habrá un intermedio a las 11 y media en el que nuestra asociación hará la donación de unas maletas de libros para ambos colegios como un poco de agradecimiento a estas puertas que nos habéis abierto para estar en vuestros colegios. Y por la tarde, en este palacio consistorial tan maravilloso, en el salón de ceremonias, haremos dos presentaciones del libro. Una, la literatura infantil y juvenil en la guerra civil, y nudos. La Asociación Española de Amigos del Libro Infantil y Juvenil se creó en 1981. Es decir, tenemos ya más de 42 años de trayectoria en la que hay diversas actividades, desde publicaciones como la revista Lazarillo, que la tenemos ahí, ciclos de conferencias, jornadas de animación a la lectura, exposiciones. Espero tener ocasión de presentárselas al señor Jódenes, que abarcan diversos campos. Y el Día de la Biblioteca Escolar surge como una derivación de una iniciativa de uno de los presidentes anteriores de nuestra asociación, el eternamente recordado Arturo González, que en 1997 pensó que había que apoyar la labor de las bibliotecas. Y así creamos en la asociación el Día de la Biblioteca. Si os parece, yo solamente leeré un pequeño trocito del pregón que he escrito, para leerlo ya con más paciencia y más tranquilidad esta tarde. En euskera se diría algo así como Veste Biblioteca Bat, y en castellano se titula Esternamos Biblioteca. Si un libro es un jardín que se lleva en el bolsillo, las bibliotecas se convirtieron en mis oasis particulares. En ellas encontré mi hábitat natural. En mi pueblo, en Nordicia, en Guipuzca, no teníamos biblioteca ni siquiera en el pueblo. Solíamos ir al pueblo a leer sobre todo cómic, que era lo que nos gustaba. En la Escuela Urdaneta de mi pueblo natal, hoy en día se cuentan más de 20 orígenes entre las familias del alumnado. Imagino que conoceréis también la situación. Y además de la euskera y del castellano, se escuchan más de una treintena de idiomas. Árabe, chino, edo, romano, urdú. Para mí fue un placer ilustrar este cartel y me evoqué un poco en mi infancia. Siempre he sido una persona muy tímida e introvertida. Así que para mí fue como poder representar lo que para mí era la biblioteca, que era, como han dicho, mucho un refugio, que me ayudaba a poder desarrollar mis ideas. Y fue allí donde creo que encontré parte de lo que soy ahora. Entonces para mí era un poco este mundo mágico que me refugiaba y podía crear mi propio mundo. ¡Gracias! ¡Gracias!